¡Vamos! Si aman la arquitectura clásica y los gritos de tortura, tienen suerte. Observen cómo las selectas celebridades luchan por la fama, la fortuna y las masacres. La batalla apenas comienza y ya ha caído un villano. ¡Vamos! 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 ¡No deberías haber venido! ¡Fuego! ¿Sabes que lo superamos? ¿He superó? ¡He matado a enemigos más fuertes! Ese Jedi está destrozando a la competencia. ¡Vamos! ¡Ténganse ante mí! ¡Díselo a tus superiores! ¡Voy! ¡En camino! ¡Mi disputa no es a ustedes! ¡Voy! ¡No me mataron! ¡Voy! 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 ¿Tienes ya? ¡Expríntanme! ¡Todos los que se oponen a mí! ¡No te resistas! ¿Resistes en mucho? ¡No! ¿Estás como vos? ¡A nosotros! Aumenten la producción de víctimas mortales en un 50% para conseguir la victoria. ¡Suscríbete al canal! ¿Enví a Han? Estaba preocupado. ¿Puedes culparlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Elegiste el bando equivocado! ¡Puedo dejarte ganar! El Conde Recuento de Víctimas Doku Está en modo masacre Regresen con sus maestros Usen su palca de bicicleta en su correo ¡Yo te detendré! ¡Atrás! Tu odio Se ha aprovechado Que no malgastó sus tiempos Dejándote ¡Elimínenlos y siguen avanzando! ¡Agradezca la ansiedad! ¡Lucha contra mí! ¡Trabajarse! ¡No hay! ¡No patoria! ¡Una desgracia! ¡Qué guerra! El mal se escabulle entre nuestros héroes Todos Río Como ves Mis poderes son ¡Cuidado! ¡Los superamos en número! El emperador del exterminio Ataca de nuevo Como puedes ver Como practicamos Retrocede Atraiganlos aquí Una ventaja que me ha hecho En camino No hay escapatones Ojalá que siga siendo parte No hay escapatones No hay escapatones No hay escapatones Mal patín Cierra el encuentro Con la clase del himno Masia firme Por la que se hizo famoso No hay escapatones No hay escapatones No hay escapatones No hay escapatones Gracias.